Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Donald Trump, será este martes el primer integrante del equipo electoral del mandatario en ir a juicio por cargos surgidos de la investigación sobre la injerencia rusa en la carrera presidencial de 2016 en Estados Unidos. Manafort, de 69 años, se declaró no culpable en 18 cargos de fraude bancario y fiscal relacionados con sus actividades de lobby a favor del antiguo gobierno proruso de Ucrania. La inculpación surgió de la investigación que adelanta el fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en la última carrera electoral estadounidense, aunque los cargos no están relacionados con el desempeño de Manafort como jefe de campaña de Trump. La selección del jurado de 12 miembros para el juicio Estados Unidos U.S. Manafort comienza a las 10 H00 locales, 14 H00 GMT, ante el juez de Distrito T.S. Ellis, en Alexandria, Virginia, se espera que el juicio dure unas tres semanas. Manafort, un veterano consultor político republicano, encabezó durante tres meses el equipo de campaña de Trump antes de verse obligado a dar un paso al costado debido a su actividad como cabildero de Ucrania. Se le imputan cinco cargos por declaraciones de impuestos falsos por no informar al Servicio Interno de Ganancias de Cuentas Bancarias en Chip y otros países, con el fin de ocultar millones de dólares de ingresos por sus actividades en favor del expresidente ucraniano proruso Viktor Yanukovych. También está acusado de fraude bancario relacionado con varios préstamos multimillonarios que obtuvo de diferentes bancos. Los fiscales planean presentar casi tres decenas de testigos durante el juicio, incluyendo a Richard Gates, ex socio de Manafort, quien coopera con los acusadores tras declararse culpable de cargos menores en febrero. Cinco testigos obtuvieron inmunidad de parte de la Fiscalía para declarar en contra de Manafort. Mueller, exdirector del FBI, inculpó hasta el momento a un total de 32 personas en el marco de la investigación sobre una supuesta colusión entre la campaña de Trump y Rusia para ayudar al magnate neoyorquino a llegar a la Casa Blanca. Trump ha tildado reiteradamente la investigación de Mueller como una caza de brujas motivada políticamente El presidente también ha negado cualquier relación de su campaña con Moscú para derrotar a la excandidata demócrata Hillary Clinton. Mientras Gates y otros, incluyendo al ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, se han declarado culpables, Manafort se ha negado a acordar con los fiscales. ¿Esperando un perdón? Expertos legales estimaron que Manafort podría estar esperando ser declarado no culpable o obtener un perdón presidencial. Jonathan Turley, profesor en la Facultad de Derecho en la George Washington University, consideró que las probabilidades del exoperador político de salir airoso del juicio no son buenas. Este es un caso excepcionalmente difícil para la defensa, dijo Turley a la AFP. Mueller solo tiene que asegurarse la condena por uno de los cargos para encarcelar a Manafort por una década, dijo. A los 69, eso debe pesar mucho en su mente. Turley también dijo creer que es poco probable que los jurados se identifiquen o empaticen con Paul Manafort, cuyo estilo de vida dispendioso está detallado en los documentos judiciales. Estarán viendo a un hombre que gastó medio millón de dólares solo en jardinería, abundó. Además de eso, el gobierno le dará un golpe de gracia con el testimonio incriminatorio de su ex socio Gates. Turley estimó que Manafort podría estar apostando a la estrategia del perdón, pues ha permanecido leal y puede pensar que no tiene mucho que perder si va a juicio y mantiene sus chances de un perdón presidencial. En cambio, si coopera con Mueller, la probabilidad de un perdón se verá sustancialmente reducida, indicó. Manafort ha pasado el último mes en una prisión de Alexandria, en las afueras de Washington, B.C., luego de que una jueza federal le revocara el arresto domiciliario y una fianza de 10 millones de dólares por presuntamente manipular testigos en otro caso que tiene pendiente. Se espera que Manafort vaya a juicio en septiembre en la capital federal por cargos también presentados por Mueller de conspiración, lavado de dinero y no registrarse como agente de un gobierno extranjero. Trump calificó de muy injusto al encarcelamiento de Manafort en junio pasado. Wow, qué sentencia dura para Paul Manafort, quien ha representado a Ronald Reagan, Bob Doble y muchas otras importantes figuras políticas y campañas, tuiteó Trump el 15 de junio. No sabía que Manafort era el jefe de la mafia. Más noticias en protagonistas del escándalo entre Rusia y Estados Unidos Luego de que la inteligencia estadounidense sugiriera que el presidente ruso Vladimir Putin lideró una campaña de influencia para asegurar el triunfo de Donald Trump sobre Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016, el FBI testificó que se está llevando a cabo una investigación de contrainteligencia para indagar sobre la supuesta interferencia rusa. Conoce a los principales involucrados en el escándalo. 222 Diapositivas Copyright Sinoa barra Rex barra Sutterstock James Comey, exdirector del FBI en marzo de 2017, Comey testificó en la Comisión Permanente Selecta sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes que el FBI había estado llevando a cabo una investigación de contrainteligencia sobre las elecciones. En julio de 2016, la supuesta coordinación entre colaboradores de Trump y de Putin también fue puesta bajo investigación. El 9 de mayo de 2017, la Casa Blanca anunció que Comey había sido despedido de su puesto. En una carta, Trump escribió que Comey había sido despedido y despojado de su puesto porque no había podido liderar efectivamente el Bureau, y agregó que eso era clave para restaurar la seguridad y la confianza públicas en el FBI. El 8 de junio, Comey le dijo a un panel del Senado que cree que Trump lo despidió para aliviar la presión de la investigación del FBI sobre una posible colusión entre los asociados de la campaña Trump y Rusia. 3.22 diapositivas copyright Jonathan Ernst Barragetti y Mijin Robert Mueller, fiscal especial y exdirector del FBI después del despido de Comey, aumentaron las llamadas para una investigación independiente sobre los posibles vínculos entre la campaña del presidente Trump y funcionarios rusos. Mueller, un exdirector del FBI, 2001-2013, fue designado por el Departamento de Justicia como fiscal especial para supervisar la investigación, el 17 de mayo de 2017. 4.22 diapositivas copyright John Ocher Barra P Foto Donald Trump Presidente Trump ha mantenido que su campaña no coludió con los rusos. Cuando Comey comenzó a investigar los tratos de Flynn, Trump primero presionó a Comey para que lo dejara tranquilo, y finalmente lo despidió. Esto llevó al informe del 14 de junio de 2017, sobre que estaba siendo investigado por obstrucción de la justicia por el fiscal especial. Trump respondió contratando a un equipo de abogados externos para representarlo. Trump también fue criticado por discutir información de inteligencia altamente clasificada durante una reunión con los rusos el 10 de mayo de 2017. El presidente ha dicho en Twitter que las investigaciones son la mayor casa de brujas en la historia política de Estados Unidos, dirigida por algunos muy malos y gente en conflicto. 5.22 diapositivas copyright A P Foto Mike Pence Vicepresidente Pence se ha mantenido junto a Trump y ha afirmado que no hay vínculos entre su campaña y Rusia. Finalmente contrató al abogado Richard Callen para que lo represente durante las investigaciones del Fiscal Especial y las investigaciones del Congreso. 6.22 diapositivas copyright Samuel Corum barra Anadolu Agenki barra Getty Images Michael S. Rogers, director de la Agencia Nacional de Seguridad como director de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, según sus siglas en inglés, y principal autoridad en ciberseguridad. El testimonio de Rogers sobre supuestos saqueos de grupos rusos tendría un papel determinante en el resultado final. En marzo de este año, apoyó a Comey al refutar las declaraciones de Trump sobre las escuchas del expresidente Barack Obama al actual mandatario durante las elecciones. 7.22 diapositivas copyright Carlos Barria barra Reuters Michael T. Flynn, ex asesor de la NSA Flynn fue el centro de las críticas cuando salió a la luz una conversación telefónica suya con el Sergei Kislyak, el embajador ruso en los Estados Unidos, el 29 de diciembre de 2016, que disparó sospechas acerca de que el nuevo gabinete estaba llevando a cabo un trato secreto en Moscú. Flynn, que asumió su cargo el 20 de enero de 2017, se vio forzado a renunciar el 13 de febrero, lo que constituyó el puesto más breve, 24 días, como asesor de la NSA en la historia. El 27 de abril, el inspector general del Pentágono inició una investigación contra Flynn tras la sospecha de que este último podría haber aceptado dinero de grupos extranjeros sin permiso. El 1 de diciembre, Flynn se declaró culpable de mentir al FBI sobre sus contactos con Rusia y acordó cooperar con los fiscales que investigan las acciones del círculo íntimo del presidente Donald Trump antes de asumir el poder. 8.22 Diapositivas Copyright J David Akebarra P. Foto Sally Yates, exfiscal general de los Estados Unidos El informe de Yates al Consejo de la Casa Blanca sobre la conversación del asesor de la NSA Michael Flynn con Kislyak llevó a que el primero tuviera que renunciar. Poco después de su llegada al poder, Trump echó a Yates por no apoyar su orden ejecutiva para prohibir el ingreso de personas de siete países islámicos. El 8 de mayo de 2017, Yates testificó frente a un subcomité judicial del Senado que ella había acudido a la Casa Blanca para alertar que Flynn estaba mintiendo acerca de hablar hablado con el embajador ruso sobre una quita de sanciones. 9.22 Diapositivas Copyright William B Ploman Barra NBC News Suire Viajeti Images James Clapper, exdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos Clapper informó a Trump acerca del aqueo ruso durante las elecciones presidenciales, junto con el exdirector de la CIA, John Brennan y Comey, junto con Yates, testificó el 9 de mayo de 2017, sesión en la que se le preguntó acerca de la filtración de archivos clasificados a la prensa y la interferencia rusa en las elecciones. 10.22 Diapositivas Copyright Los Calzo Barra EPA Barra Sutterstock Barra Rex Images Devin Nunes Jefe de la Comisión Permanente Selecta sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes Nunes ha sido cuestionado duramente sobre su capacidad de llevar una investigación imparcial, e incluso han existido pedidos para que se lo hiciera a un lado. Nunes apoyó a Flynn pocas horas antes de su renuncia y dijo que la acusación de Trump a Obama por las supuestas escuchas no debían ser tomada literalmente. También compartido pruebas a la prensa sobre comunicaciones de colaboradores de Trump con funcionarios extranjeros. Antes de informar a los demócratas de su comité, 11.22 Diapositivas Copyright Pablo Martínez Monsiváis Barra Apefoto Adam Sieff, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para California, Distrito 28. El demócrata más experimentado del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes ha expresado su opinión abiertamente sobre Trump y Nunes. El 28 de marzo, pidió que Nunes se recusara de cualquier investigación. Sieff también ha sostenido que vio pruebas más que circunstanciales sobre la influencia rusa en las elecciones. 12.22 Diapositivas Copyright Manuel Valls Ceseneta Barra P.I.M. Yisilaia Cummings, representante por Maryland, Distrito 7 Cummings fue uno de los primeros legisladores en exigir que hubiera una investigación por el escándalo. En noviembre de 2016, convocó a una comisión bipartidaria en una carta a Jason Chafetz, jefe del comité. También se ha pronunciado contra Nunes y Flynn. 13.22 Diapositivas Copyright Chipsomo de Villa Barra GTI y Mijis Richard Ver, senador por Carolina del Norte. El republicano es director del Comité de Inteligencia del Senado, que lidera una investigación independiente a raíz del escándalo. El 5 de mayo de 2017, la prensa reveló que la organización democrática coalition against Trump presentó una queja por falta de ética contra Ver, aduciendo que interfería con la investigación. 14.22 Diapositivas Copyright Matt Rourke Barra P.Foto Paul Manafort, consultor republicano en junio de 2016, Manafort reemplazó a Corey Lewandowski como encargado de la campaña presidencial de Trump. 3 meses después, presentó su renuncia en medio de denuncias a haber hecho lobby en el pasado. El 30 de octubre de 2017, Manafort y su socio Richard Gates fueron acusados de 12 cargos por recibir decenas de millones de dólares por trabajar con Ucrania y luego ocultar los ingresos que lavaron a través de decenas de corporaciones, asociaciones y cuentas bancarias de Estados Unidos y extranjeras. 15.22 Diapositivas Copyright Van Bucks y Barra P.Foto Jared Kushner, asesor senior del presidente El Yerno de Trump suele aconsejarlo en cuestiones de política exterior. En diciembre de 2016, tuvo una reunión con Sergei Gorkov, un banquero ruso designado por Putin. El gobierno asegura que Kushner se reunió como asesor del presidente, mientras que el banco de Gorkov, el BNES Econombank, dice que convocó la reunión como desarrollador privado. Kushner se ha ofrecido a testificar frente a los senadores por el escándalo. En junio de 2017, el fiscal especial dijo que las finanzas y los negocios de Kushner estaban siendo investigados y Kushner aceptó testificar ante el Senado. 16.22 Diapositivas Copyright Sergey Karpukin Reuters Carter Page, consultor de la industria petrolera según Trump, Page actuó como asesor de política exterior durante su campaña presidencial. El fundador y socio gerente de Global Energy Capital, se vio investigado por el FBI cuando trascendió que se había reunido con Kislyak durante la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio, en 2016. 17.22 Diapositivas Copyright Brennan Lindsley y FP-GTI y Millis J. de Gordon, ex asesor de campaña de Trump-Gordon, ex oficial de la Armada Estadounidense y uno de los principales asesores de Trump, también se reunió en Kislyak durante la Convención Nacional Republicana en Cleveland. En una entrevista, admitió que ambos hablaron de cómo mejorar las relaciones con Rusia, pero no acerca de cómo podía ayudar Rusia en la campaña. 18.22 Diapositivas Copyright Washington Post Barra GTI y Millis J. Roger Stone, consultor político Stone, un estratega de años, ha trabajado con presidentes como Richard Nixon, George H. W, Bush y Ronald Reagan. Antes de colaborar con Trump en su campaña de 2016. El consultor quedó en la mira de todos cuando se vio forzado a defender los contactos con Gookseer 2.0, el grupo que hackeó las computadoras del Comité Democrático Nacional y publicó sus documentos a la prensa y a Wikileaks. 19.22 Diapositivas Copyright Richard Drew Barra P. Foto Michael Cohen, abogado como abogado personal de Trump. Cohen ha sido su vocero en conferencias de prensa durante la campaña electoral. En febrero de 2017, el legislador ucraniano Andriy Yartemenko reveló que se había reunido con Cohen, y habían hablando de un plan de paz entre Ucrania y Rusia. Tanto Cohen como la Casa Blanca han negado las declaraciones. 20.22 Diapositivas Copyright Cliff Owen Barra P. Foto Sergei Kislyak, embajador ruso en los Estados Unidos además de por sus llamadas y reuniones con Flynn y otros. Kislyak ha sido acusado por funcionarios de la NSA de ser espía y de reclutar a otros espías. Según informó la CNN, 21.22 Diapositivas Copyright Victoria Jones, Pai Mijis Barrageti y Mijis Christopher Steele, ex oficial de la Miseis Steele, quien fue contratado por una compañía de investigación con sede en Washington, armó un dossier con alegatos no demostrados sobre Trump y sus negocios con Rusia antes de postularse para la presidencia. El FBI utilizó el documento para comparar su propio trabajo sobre los lazos de Rusia con la campaña del actual presidente estadounidense. 22.22 Diapositivas Copyright Melino Mara Barra de Washington Post Viaje T. Mijis Daniel Kovac, director de inteligencia nacional nombrado por Trump. Coatz le había dicho a los socios de Trump que el presidente le había preguntado si podía intervenir en la investigación de Comey y quitar el foco de Flynn, informó The Washington Post. Durante su testimonio en el Senado, el 9 de junio de 2017, el alto funcionario de inteligencia reveló que no se había sentido presionado para interferir, pero se negó a decir si las afirmaciones del post eran correctas. 22.22 Diapositivas